Hola y bienvenidos a Crochet de Miel, si no me conoces soy Meli en el día de hoy vamos a estar tejiendo otro gorrito de Pat Patron en este caso el bombero, el rojito estos gorritos de Pat Patron la verdad que son muy llamativos y son muy bonitos tanto para negocio, emprendimiento o regalo así que te recomiendo hacerlos tenemos varios en el canal así como otros modelos todo eso te lo voy a estar dejando abajo en la cajita de información para hacer este gorrito yo lo he hecho en un talle de 1 a 3 años acá te dejo las medidas como puedes ver las medidas son muy muy parecidas a las medidas del talle de 3 a 10 años así que es una medida bastante buena como para negocio y para regalo bastante estándar también en el video te voy a estar dejando una breve explicación de como hacerlo en diferentes talles y también obviamente el cuadro con las medidas orientativas para hacer este gorrito he utilizado lana roja, amarilla blanca, en este caso yo he usado champán pero puedes utilizar blanca para el borde para las orejitas también he utilizado lana negra un gris oscuro para el escudo y un gris muy muy clarito o un plateado como es mi caso para los detalles del escudo yo utilizo lana semigruesa es esta que está acá yo la compro en madeja por si quieres saber y también he utilizado aguja número 4 acá te la comparo con el tema de la lana y aguja lanera y tijeras como vas a poder ver es un gorrito muy muy fácil de hacer tiene muy poquitas partes entonces así que es ideal para principiantes acompáñame en este proceso y vamos con el paso a paso vamos a empezar a tejer nuestra orejita de nuestro perrito en color blanco un color bien clarito voy a empezar con cadenas voy a estar haciendo 6 cadenas acá vamos a hacer la primera y vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y vamos a estar trabajando en varetas así que voy a estar subiendo 3 cadenitas más que es la altura de mi vareta y vamos a estar tejiendo nuestras 6 cadenas nuestras 6 varetas perdón 1 2 3 4 5 y 6 de esta forma estaríamos teniendo nuestra primera vuelta para mi siguiente vuelta voy a estar subiendo 3 puntos cadenas voy a darle vuelta a mi tejido y vamos a estar tejiendo un punto, un aumento tejemos un punto acá y en el siguiente ya estaríamos tejiendo el aumento es decir, 2 puntos en cada punto y esto lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta hasta llegar al final final y acá hacemos ya el último 1 y acá el último hacemos el aumento 2 puntos en 1 punto una vez que termine mi segunda vuelta voy a estar subiendo 3 cadenas 1, 2 y 3 dando la vuelta a mi tejido y voy a estar tejiendo 2 puntos, un aumento en esta vuelta 2 puntos normales por acá 1 y 2 y en el siguiente ya el aumento por acá hacemos 2 puntos en 1 punto voy a estar haciendo esto a lo largo de toda la vuelta hasta el final 2 puntos, un aumento una vez que tejí hasta el final voy a subir mis 3 cadenas 1, 2 y 3 y voy a estar tejiendo todos simples o sea, un punto en cada punto acá en mis varetas todas, todas simples voy a estar tejiendo esto por 3 vueltas, ¿no? esta y 2 más 3 vueltas en total de puro simples un punto en cada punto una vez que ya terminé mis 3 vueltas 1, 2 y 3 en puros simples voy a estar haciendo puntos deslizados en todo el borde de mi orejita, ¿no? voy a empezar por acá y voy a bordear todo, 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 todo hasta llegar al final de mi orejita puros puntos deslizados voy a estar picando más o menos en distancias iguales recuerda que acá ya no tenemos cadenas para guiarnos esto lo que va a hacer es terminar de darle la forma a nuestra orejita así que hacemos estos puntos deslizados y ya estaríamos terminando nuestra orejita aquí ya terminamos de darle todo el punto deslizado a todo el borde terminamos justo donde comenzamos cerramos con un punto deslizado dejamos un poco de hebra para luego poder coserla de esta forma y vamos a estar haciendo dos orejitas de estas, ¿no? vamos a empezar a hacer nuestras manchitas voy a hacer un anillo mágico de varetas voy a estar tejiendo 12 varetas doy mis 3 cadenitas para dar la altura a mi vareta y voy a estar empezando con 12 varetas recuerda que si quieres repasar algún punto que vimos en el video como el anillo mágico o las varetas te voy a estar dejando abajo en la cajita de información o arriba el video de nuestro curso básico que hicimos al inicio en el canal están todos los puntos explicados paso a pasito así que te recomiendo echarle un ojito para que puedas repasar todos los puntos acá tenemos 11 y tenemos 12 cierro mi anillo mágico una vez que complete mis 12 y voy a estar uniendo con un punto deslizado mi circulito para que me quede así muy bonito voy a estar cortando un poco de hebra para luego poder coserlo recuerda siempre dejar para luego poder coser esto a nuestra orejita y también de esto voy a estar haciendo 2 bolitas para la siguiente manquita voy a hacer un anillo mágico pero esta vez de puntos bajos voy a estar realizando 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 una vez que tenga mis 8 puntos bajos voy a cerrar mi anillo y uno con un punto deslizado como hicimos con el otro también para darle la forma yo voy a estar usando 2 de estas manchitas para cada orejita así que vas a tener que hacer 4 manchitas de estas vamos a empezar a hacer el escudo para esto voy a iniciar con una cadena de 10 cadenitas voy a comenzar acá haciendo mi primera cadena una vez que tengo ya mi cadena de 10 voy a subir un puntito para darle la altura a mi punto bajo y voy a estar tejiendo 10 puntos bajos un puntito en cada cadena hacemos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 una vez que ya tengo mi primera vuelta mis 10 puntos bajos voy a subir una cadenita para hacer la siguiente vuelta le doy vuelta a mi tejido y voy a volver a tejer 10 puntos bajos entonces nos estaría quedando 2 vueltas de 10 puntos bajos cada una voy a estar haciendo esto 9 y acá hacemos la última 10 una vez que terminamos de hacer nuestras 2 vueltas nuestros 10 puntos bajos en cada vuelta voy a doblar mi tejido y no voy a subir una cadenita lo que voy a hacer es hacer un punto deslizado no en la primera sino acá en la segunda voy a meterme saco y hago un punto deslizado esto lo hago para saltearme el primer punto porque ahora no voy a tejer ni el primer punto ni el último para que me queden 8 puntos bajos una vez que hice el punto deslizado voy a subir un punto que sería la altura del punto bajo y ahí recién en el mismo puntito donde hice el punto deslizado acá voy a estar tejiendo mis puntos bajos voy a estar tejiendo 8 puntos bajos 3 4 5 6 7 y 8 el tejer 8 puntos bajos el último punto lo voy a estar dejando sin tejer ahora voy a hacer otra fila de 8 puntos bajos subo una cadena para mi altura le doy vuelta al tejido y comienzo a tejer normalmente desde mi primera cadenita voy a estar tejiendo 8 puntos bajos una vez que ya terminé mis dos vueltas de 8 puntos bajos voy a repetir lo mismo doy la vuelta y voy a hacer otra disminución voy a hacer un punto deslizado no en la primera sino acá en la segunda cadena para poder saltearme este primer punto bajo una vez que hice este punto deslizado subo una cadenita y en el mismo donde hice el punto deslizado voy a empezar a tejer mis puntos bajos en este caso voy a estar haciendo 6 puntos bajos ¿no? voy a estar obviando siempre el primero y el último 5 y acá 6 este último que está acá no lo tejo y así me quedan mis 6 puntos bajos voy a subir una cadena y voy a hacer otra vuelta de 6 puntos bajos una vez que terminé mis 2 vueltas de 6 puntos bajos repetimos ahora voy a hacer 4 puntos bajos hago un punto deslizado en la primera no la segunda ahí vamos subo una cadenita y empiezo y empiezo a tejer 1 2 3 y 4 puntos bajos de esta forma fuimos ya achicando nuestro tejido para que tenga la forma de escudo esta es nuestra primera vuelta de 4 puntos bajos dejamos solteamos el primero y dejamos el último sin tejer voy a subir otra cadenita y voy a repetir mis 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 ahora voy a estar haciendo acá tengo ya mis 2 filas de 4 puntos bajos voy a darle vuelta a mi tejido y voy a estar haciendo mi último punto deslizado que sería en el primero no en el segundo como fuimos haciendo subo una cadenita y voy a estar tejiendo 2 puntos bajos 1 y 2 y hago otra vuelta de 2 puntos bajos subo una cadena y tejo otra vez 1 y 2 y acá estaría terminado ya lo que es la parte más oscura de mi escudo una vez que llegué a este punto lo que voy a hacer es cambiar de color voy a usar el color plateado para darle todo el reborde a mi escudo voy a cambiar de color acá recordemos que para cambiar de color no termino de cerrar mi punto sino lo termino de cerrar con el otro color al que voy a cambiar de esta forma muy bien ahora si voy a estar subiendo una cadenita y voy a hacer puntos bajos alrededor de lo que es mi escudo para darle la forma voy a estar metiéndome a todo alrededor de a poco para ir dándole la forma de escudo siempre con puntos bajos de esta forma vamos a ir dándole la vuelta a todo nuestro escudo yo acá llegué hasta la parte de arriba si en alguna parte de esto te faltaría un poco más de puntadas por ejemplo acá yo siento que no llego al siguiente punto entonces voy a hacer acá un aumento normalmente si voy a hacer aumentos voy a hacerlo en los extremos como para que dé la vueltita después todo sería un punto en cada punto pero bueno acá le hice un aumento como para que dé esa vueltita voy a seguir tejiendo un punto en cada punto y por ahí en el otro extremo también le haga otro pequeño aumento acá ya terminé de dar toda la vuelta a mi escudo me estaría quedando de esta forma ahora solamente me falta cortar un poco de hebra voy a cortar la gris que todavía no la había cortado y voy a estar cortando la plateada dejando un largo como para poder coserla luego a nuestro gorrito una vez que ya corté ahora recién jalo y así nos estaría quedando ya terminado nuestra base del escudo ahora vamos a hacer las bolitas para hacer las bolitas con la misma lana plateada o un gris bien clarito voy a estar tejiendo un anillo mágico que es la bolita más grande y voy a estar haciéndole seis puntos bajos a este anillo mágico acá empecé vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y seis voy a estar cerrando mi anillo y ahora sin cerrar mi círculo voy a estar cortando mi hebra porque quiero que me quede como un semicírculo y ahora sí jalo y de esta forma tendríamos el primer circulito de mi escudo la primera patita que iría acá abajo voy a hacer las otras tres que son un anillo mágico en el cual voy a estar tejiendo tres puntos bajos una dos y tres con tres puntos bajos ya cerraría mi anillo y ahora sí este lo voy a estar cerrando con un punto deslizado porque este sí lo quiero circulito ahora sí ya hice el punto deslizado así que corto mi hebra para luego poder coserla y jalo la hebra y así me estaría quedando el de tres puntos bajos que voy a estar tejiendo una dos y tres tres bolitas más acá yo ya tengo todas mis partes cosidas voy a empezar a coser las al escudo para ya tenerlo listo después para coser voy a coser la parte más grandecita acá abajo y Gracias por ver el video. 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 Y el paso a paso para hacer este gorrito. Yo en mi video lo hago todo en color rosa, pero vos lo tienes que empezar a hacer en color rojo hasta la vuelta 11 y la vuelta 12, o sea la última vuelta, lo vas a tejer en amarillo y el borde que se hace en punto deslizado lo vamos a tejer en color blanco. Es solamente la diferencia de colores, pero cuando lo tejas conmigo en el paso a paso a continuación ya lo estés tejiendo en estos colores. Así que vamos con el video. Vamos a empezar a hacer el gorrito base. Recuerda que este es para un talle de 1 a 3 años. Te voy a estar dejando acá más adelante el cuadro de talles. Pero si quieres recordar cómo hacer el gorrito base paso a paso y en todos los talles también te voy a estar dejando el video por acá arriba o en la cajita de información. Vamos a estar empezando con un anillo mágico y tejiendo 12 varetas en este anillo mágico. Subo mis 3 cadenas para darle la altura a mi vareta y voy a estar tejiendo entonces mis varetas. Ahí voy con la primera y voy también con la otra. Si quieres recordar cómo tejer todos los puntos, te lo voy a estar bien dejando por acá o en la cajita de información. Voy a estar haciendo entonces mis 12 varetas. Una vez que terminé de hacer mis 12 varetas voy a estar uniendo con un punto deslizado como hacemos al acabar todas nuestras vueltas. Y voy a estar subiendo otra vez 3 puntos cadenas para la altura de mi vareta. Ahora en esta segunda vuelta voy a estar tejiendo todos los dobles, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer nuestro primer doble, nos metemos en el primer puntito y hacemos nuestra vareta. Y ahora hacemos otra vareta en el mismo puntito. Y así vamos a estar haciéndolo en todo el tejido, 2 puntos en cada punto de nuestra vuelta. Entonces en total nos van a quedar 24 puntos. Una vez que terminamos de tejer todos los dobles voy a estar uniendo con un punto deslizado y voy a estar subiendo 3 puntos cadenas. Y en esta vuelta que es la tercera, voy a estar tejiendo un punto, un aumento. Quiere decir que voy a tejer un punto en el primero, acá normalmente. Y acá en el segundo ya tejería el aumento, o sea, 2 puntos en un punto. Hago 1 y hago 2. Entonces voy a estar tejiendo así, un punto, un aumento a lo largo de toda la vuelta. Una vez que terminé de hacer un punto o un aumento en toda mi vuelta voy a estar uniéndola con un punto deslizado, como siempre hacemos. Y subiendo mis 3 cadenas para tejer mi siguiente vuelta, que sería la cuarta, en la cual voy a estar tejiendo 2 puntos, un aumento. Voy a tejer 2 puntos normales, 1 y 2. Y ahora en el que le sigue voy a estar haciendo el aumento, o sea, 2 puntos en cada puntito. Acá, ahí, este es el aumento. Me estaría quedando así, 2 puntos, un aumento. Voy a estar tejiendo de esta forma a lo largo de toda la vuelta, voy a estar repitiendo lo de 2 puntos, un aumento. 1, 2 y acá lo aumento. Acá ya terminamos de dar toda la vuelta, voy a estar uniendo con un punto deslizado. Y subiendo mis 3 cadenas, como siempre hacemos. Y ahora en esta vuelta voy a estar tejiendo 3 puntos, un aumento. Quiere decir que tejo estos primeros 3 puntos normales. 1, 2, 3. Y una vez que tengo 3 puntos, voy a estar haciendo el aumento en el siguiente, en este. Voy a repetir esto, 3 puntos, un aumento, a lo largo de toda mi vuelta, ¿no? Me quedaría así, 1, 2, 3 y acá el aumento. Lo voy a estar repitiendo a lo largo de toda esta vuelta. Acá ya terminamos de dar toda nuestra vuelta, como ven nos quedó acá las 12 varetas, los dobles, 1 punto en aumento, 2 puntos en aumento, 3 puntos en aumento. Y entonces lo ponemos en la mesa y lo vamos a estar midiendo. En este caso me está midiendo 16 centímetros, que sería el tamaño para de 1 a 3 años de la corona. Si nos fijamos en la tabla de talles, hay una parte que dice corona y te dice más o menos la medida aproximada. En este caso ya llegamos a 16 centímetros, así que ya pararíamos de hacer aumentos. Si quieres hacerlos en otros talles, es exactamente igual. Vas a tejer aumentos de esta forma, ¿no? 2 puntos, 1 aumento, 3 puntos, 1 aumento, 4 puntos, 1 aumento, hasta llegar más o menos al tamaño de la corona del talle que quieras tejer. Una vez que llegaste ahí, paras de tejer y vamos a estar haciendo todo simples ahora. Porque ahora la idea es llegar a la altura que también me da un aproximado acá nuestro cuadrito de talles, ¿no? Pero bueno, yo llegué acá a mi tamaño de corona y voy a estar tejiendo entonces, todo simples. Tejo un punto en cada punto a lo largo de mis siguientes vueltas. ¿Cuántas vueltas voy a realizar? En mi caso voy a estar realizando 7 vueltas de un punto en cada punto. Así que nos vamos a ver cuando termine de realizar estas 7 vueltas, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para llegar a la altura de mi gorrito. Recuerda hacer las varetas lo más iguales posibles y de llevar el tejido a la aguja y no la aguja al tejido. Para que las varetas no se separen, ¿no? La idea es hacer varetas juntitas y del mismo tamaño. Para esto te doy un consejo, cuando termines de hacer una vareta, yo acá la vareta, vieron que la hago bien juntita. Y cuando termino en esta parte no estoy jalando de esta forma porque si no voy a empezar a hacer mucho espacio entre varetas. Siempre mantener la lana en la aguja ni tan ajustada ni tan suelta, ¿no? Como que quede justo. Siempre tratar de mantener este tamaño justito en nuestra aguja. No estirar porque a veces el tejido pesa y empieza a estirar la lana y bueno, hay que evitar eso también apoyándonos en una almohada o en una mesa para que el tejido no esté jalando y de esta forma no nos quede el tejido tan abierto, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir tejiendo hasta terminar nuestras 7 vueltas de un punto en cada punto. Acá ya terminamos de dar todas las vueltas a nuestro tejido, así que voy a empezar a cerrarlo con puntos deslizados en todo el borde. De esta forma meto y deslizo, meto en el siguiente punto, saco y deslizo de una forma no tan apretada ni tan suelta, así un poco como sueltito, pero muy poquito. Esto es para que el gorro después con el uso no se vaya haciendo como una olla, ¿no? Todo suelto. Entonces le hacemos este punto deslizado a todo el borde del gorro. Una vez que ya tenemos nuestro gorrito base terminado, vamos a empezar a coserlo. El escudo estaría justo por arriba de la franja amarilla, justo en la parte de un medio. Recuerda siempre atar muy bien, asegurar todos los hilitos sobrantes que nos van quedando cuando vamos cosiendo todas las partes y perderlas en el gorro para que no se siguen a ver. Con la orejita que nos tiene que quedar de esta forma, vamos a estar cosiendo los lunares, acá la tenemos en blanco. Vamos a coser los lunares, un lunar de los grandes en un extremo y los otros dos en otros extremos. Igual lo puedes ubicar donde más te guste, pero más o menos se lo ubique así. Una vez que ya tenemos la orejita con las orejas, vamos a estos hilos siempre a asegurarlos bien y perderlos. Vamos a estar cosiendo la orejita justo en la fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por debajo de nuestra quinta hilera que tejimos, justo acá. La vamos a tejer justo en medio del gorro, quiere decir que una parte va a quedar del lado del frente y la otra parte del lado de atrás. Yo la pondría de esta forma, la agarro bien y luego abro mi gorro y ya tejo coso de lo más bien justo por debajo de mi quinta hilera. Toda esta parte nomás va a ir cosida, todo el resto va a ir sueltito como para que pueda moverse. Así que vamos a ir cosiendo, te voy a dejar acá el proceso de cómo coser esta parte. Está el video un poco rápido, pero si todavía no lo has visto, te recomiendo ver el video de cómo coser todas estas partes que hicimos en el canal. Te lo voy a estar dejando en la cajita de información. Por si no lo has visto, tiene algunos consejos que te pueden servir. Vamos a ir a coserlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este video y el contenido del canal, recuerda que puedes suscribirte abajo y darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subo un video. También puedes darle me gusta y compartirlo que de esa forma ayudarías mucho al canal. Si quieres seguirme en mis otras redes sociales y mandarme tus trabajos o consultas, estoy como Crochet de Miel en Instagram, Facebook y TikTok. Así que por ahí te voy a estar esperando. Recuerda que abajo en la cajita de información están todos los links a los videos que te he mencionado en este. Tanto del gorro base como como coserlos, como como hacer las orejeras, si por ahí quieres hacerles orejeras a estos gorros que también se vería muy bien. Y el link a curso básico de Crochet y hacia la lista de todos los videos que hicimos en el canal sobre gorritos así con diseño. Así que ya sin más me voy despidiendo, nos vamos a estar viendo ya en el próximo proyecto. Te mando un besito, que tengas una muy bonita semana. Adiós, adiós. Adiós.